Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Quería compartir un poco de este programa llamado Atracción Subliminal y bueno, seguramente has visto este video que te ha salido en algún anuncio y bueno, es así como yo también entré, ingresé a este curso y lo adquirí y bueno, es realmente, todo tiene que ver con la psicología y cómo poder subliminalmente atraer a las mujeres de forma subconsciente recordemos que nosotros solamente tenemos un 8% de manera consciente 8% de manera consciente son las cosas que nosotros tomamos acción racionalmente pero el 92% restante es todo de manera irracional, subconsciente entonces nosotros podemos activar esas características que van a demostrar que nosotros poseemos y que van a ser activadas en las mujeres de manera subconsciente y bueno, toda esta atracción subliminal abarca todo lo que es el lenguaje corporal la hipnosis y la programación neurolingüística y como ya les dije, todo esto nosotros reaccionamos todo esto en cualquier momento, cualquier situación de la vida hombres, mujeres, somos todos iguales y reaccionamos siempre entonces podemos activar ciertas triggers, ciertas reacciones en cadenas que vamos a poder utilizar a nuestro favor este curso, este programa realmente es muy completo me ha abierto la mente a muchas cosas que se pueden, muchas estrategias que se pueden aplicar para poder activar, como te digo, estos gatillos mentales y poder hacer que las mujeres se acerquen más a uno y nosotros podamos utilizar esta atracción subliminal entonces voy a compartirles aquí abajo un descuento que yo utilicé para poder acceder a este programa es un descuento que a mi si me funcionó por eso se los comparto y bueno, se trata de un código, un cupón que hace que tengas un descuento adicional entonces se los voy a compartir aquí abajo ese código es un enlace que les voy a dejar aquí debajo de este video y si les funcionó también pueden darle like a este video y dejar su comentario de esta forma van a estar ayudando al canal y bueno, eso les estoy compartiendo todo esto porque es lo que yo hice para poder ingresar y poder adquirir este programa de atracción subliminal entonces espero que les haya servido todo este video y nos estamos viendo en otros para ya hablar de otros temas